La Consejería va a convocar en el próximo mes de septiembre una mesa para la ordenación del territorio como escenario de encuentro y de negociación en el que queremos que estén presentes y participen activamente las fuerzas políticas, los agentes económicos y sociales y, por supuesto, las entidades locales. Es la promoción de un pacto de comunidad por el futuro, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de nuestros servicios públicos esenciales con el objetivo de intentar alcanzarlo en el primer semestre del próximo año. En esta legislatura vamos a seguir, lógicamente, mejorando esta cooperación en beneficio de los ciudadanos que residen en las zonas limítrofes con las nueve comunidades que nos abrazan. Nos vamos a dirigir de forma inmediata a los siete nuevos gobiernos de las comunidades limítrofes para seguir estrechando lazos de cooperación la estrategia de futuro de Castilla y León en el ámbito de la Unión Europea. A este respecto, seguiremos apostando por la delegación permanente como instrumento de información, defensa de nuestros intereses y promoción de la comunidad. Continuaremos potenciando nuestra participación activa en el Comité de las Regiones. En él y en colaboración con las consejerías competentes, seguiremos defendiendo los intereses de la comunidad.